Vinimos para que nos comentes un poquito acerca de estas postas americanas que se han armado de manera especial, ¿no? Un circuito aquí en la región. Exactamente, sí. Quizás no es formal o algo como aceptado, pero cada mes, en cada pileta de la zona se efectúa una posta americana, ¿sí? Esto consta durante media hora, relevos de 4 o 5 nadadores, después los que suman más metros se establece lo que sería el podio, ¿sí? Es importante saber que esto, ¿cómo es? ¿Por suma de puntos? Es por sumatoria de metros. En este caso, la próxima fecha es el 19 de octubre en la pileta Pacífico, con ESA y Serrano, donde son 4, se denomina 4 por 50 durante media hora. 4 nadadores que nadan 50 metros en forma de relevos durante media hora. Después de esa media hora tienen un cronometrista que suma la cantidad de metros que hicieron y de esa forma se establece el ranking. ¿Siempre esto se realiza libre o tiene, digamos, categorías por edad? Sí, es por sumatoria de edad. En este caso, la categoría A es hasta 120 años, la categoría B hasta 160, la C hasta 200 años y la D más de 200, entre los 4 nadadores, categoría varones y categoría mujeres. También otro dato importante es que, bueno, ustedes tienen su equipo aquí en San Miguel. Exactamente, sí, cada pila va representando y se hace la copa por clubes. En cada club hace sumatoria de metros de sus equipos y eso hace un ranking y el club que más puntos suma te lleva la copa. Bueno, hablabas también de un torneo de aguas abiertas. Exactamente, acá en San Miguel nosotros como club, como pileta, vamos todos los años a lo que es el maratón acuático que hace el Náutico San Pedro, que este año es el domingo 17 de noviembre, así que estamos con todo a full con eso. Cerramos. Aquellos que quieran venir a participar del equipo de aguas abiertas, de la natación, pueden hacerlo. Que se acerquen acá de lunes a viernes de 8 a 22, hay siempre gente en la oficina, es venir, preguntar, animarse y acá los motivamos y les decimos cómo es todo.